¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Tos! ¡Y pa' mundazas! Eso es porque les pijas a la casa que lo cantó con el chico. Está un calor. Ya tú sabes lo que es. Jory Alair, el duro 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 fuerte lo fuerte. El que se acostó con tu día. El que y el sol caliente. Estamos aquí mi gente con un calor que nos está llevando el diablo. Es dique en noviembre, dique, pero se siente como agosto. Para que no tenga una idea. Estoy sudando la gota gorda, la fina y la mediana. Negro, tú me tienes algo aquí. Yes, tengo aquí algo que nos acaban de mandar. Que quizás me haya refrescado, quizás me dé más calor. Yo no entiendo. Sí, tenemos aquí a Danos Dangerous. ¡Dangerous! 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 ¡Dangerous tequila! Cien por ciento... Ese que está peligroso este calor! Y el que tuve asignado, ¡es un flow! Soluciones de un flow, es un flow, mira, mira mira, mira, chacha, chacha… Mira, brindarle, bienvene, mira. Yo estoy un flow, yo soy un flow. Primera, brindarle. road, yo se fue un flow. Mi Як Sal." ¿Tiene unkah en Maldaño? Mais la therm warranty te dije que no, 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 no. Mira, mirara realmente el catastro, que sí. Para ponerle magnesio, mándame un cheque heavy. ¿Por qué él tiene cuarto y va a poner limón en una caja? Es que esto es una vainita pura. Mándame un cheque heavy. Esto es una vainita pura. Ábreme ahí, ¿qué es lo que hay ahí? Tequila. Esto es tequila. Esto es tequila. Pero no digas que tequila, digas que es vainita flow, chipe. Esto es una tequila. Miren, miren. Espérate, espérate, espérate. Aleluya. Ey. 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 Aguante, aguante. ¿Qué reloj no está? Este reloj no te cogió. Mirenlo ahí. Ponle un coquilla atrás del reloj. Una gotica de glue. Plakity. Plakity. Saca el reloj que se vaya de nuevo. Está bien, pero para que vean el flow. El reloj está loco por devolverse de donde viene. Para que venga el flow. ¿Tú me entiendes? Flow, flow. Nos mandaron ese stickercito. Esos son cup... No, they're stickers. 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 Un reloj. Pásame una botella que tú estás hablando mucho a mi mierda, brother. Dale suave. Es que yo quiero lejela. Tú me entiendes. ¿Cuál tú quieres? ¿Tú quieres la de café o quieres la de jalapeño pineapple? Yo estoy preguntando porque tenemos diferentes sabores aquí, Damián. Tengo que hablar con el dueño de nuevo, brother. Ok, con el dueño. Señor. Imán en la caja. Tequila de café y tequila de jalapeño y pineapple. Es que son unos flow distintos. Mándame un cheque heavy. Y un reloj también. Y un reloj para que tú vayas en el día. Es tiempo de que mandes un cheque heavy. No, pero la presentación está heavy. ¿Te da igual el problema? ¿Cuál es el problema? Si está buena la cosa. Es que yo estoy... Oye, esto nada más con la existencia, el empackaging que tiene, esto no puede fallar. Estamos agradecidos. Esto no puede fallar. Estamos agradecidos. Esto no puede fallar. Pero no podemos hablar mentiras tampoco. No, vamos a hablar mentiras. ¿Cuál tú quieres? Vamos a picarle la boca a uno. Vamos a picarle la boca a uno. No, porque sabe lo que sucede, hay que entender el diablo. Ahí, veanlo ahí, veanlo ahí, veanlo ahí, veanlo ahí. Vamos a ponerlo primero, vamos a ponerlo primero. Espérate. Aguéntalo así. ¿Cómo es que llámela? Eh... Danos Dangerous Tequila. Dime a second, dime a second. Hold it like this. Wow. Hold it like this. Oh, look at this thing. You gotta rub it. Muchas gracias a Danos Dangerous Tequila por mandarnos dos botellas de tequila. Dije muchas malas palabras ahorita, pero ese es el corte que vamos a poner para que ustedes lo pongan en su vaina. Ustedes saben que es lo que es Toki Fried Chicken. Y esta vaina la vamos a probar ahora, para ver si es que pica de verdad. O es que está dulce. ¿Cuál de las dos? ¿Pica o está dulce? ¿Pica? Yo no sé, pero... ¿Te pica a ti? Está suavecita. A mí me pica la garganta. Ah, te voy a decir una cosa. Yo, en lo que tengo bebiendo tequila, esta se le ve que tiene un flowcito totalmente diferente, chequea. El tequila, usualmente, como tú lo ves, es súper citro. Whether it's reposado... Or not. Or not, right? Porque si es reposado es un poquito más oscuro, right? But the liquid itself... It's clear. You can see right through it. Aquí tú puedes ver... You see it? You see what I'm talking about? Exacto, exacto. Yo lo que estoy viendo es algo aquí. Esta es la botella 213. Esto está escrito a mano, by the way. Es escrito a mano. Esto dice... Manito, esto es vainita pura. Esto no dice el que dice. Pero no, ahí mandamos una cartica. ¿Qué es lo que dice la cartica? Sí, la cartica, la cartica. La cartita de todo, de todo, de todo, de todo. Here we go. Mángate ahí, mángate ahí. ¿Te acuerdas cómo la da? Que le manden una de aquí, tú. Eh... Danes Dangerous 100% Pure Grave Tequila. Dear Flavor Seeker. Oye. Flavor Seeker. She called me a Flavor Seeker. Tú me entiendes que somos gente que sabemos de sabores, pero... Tú me entiendes. You have been selected to embark on a journey of the senses. Mmm. Oof. A journey so full of flavor that is landing in danger. But, fear not, we invite you to embark it. Experience it. Experience it. And... Slaver it. Slaver. Slaver. Packaging for you. It contains the same award winning, award winning spirit inside with a new exciting outside. Mmm. ¿Tú me entiendes? Oh, porque cambiaron el flow. Exacto. Y según diseño nuevo, ¿cómo se veía la botella vieja? No. It is a Byron explosive of ripe pineapples and a... Fiery? Mmm. ¿Dónde está? Fiery, right? Fiery. Yeah. Fiery. Jalapeño, yeah. Fiery jalapeño. Each bottle is a testament of our dedication to the natural bold flavors. This tequila is for the beach parties, the sunset toast, and every other moment you want to savor. ¿Cómo reaccionando? ¿Cómo reaccionando? La música urbana. ¿Aquí? De Latinoamérica. Vamos, vamos a darle, vamos a darle esta vainita porque dime... Eh... Aquí... Mmm... 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 Así es que se veía la vieja. Oh, I drank this before then. Yeah. Yeah, I drank it before. Ok, vamos a... Pero no es de sabor. Aquí hay dos sujetos. O, un sujeto y una sujeta. No produces. Sujeto oro veinticinco. Y 26. Y sujeto oro veintiséis. Eh... ¿Para dónde nos vamos? Esta... Esta es de Cancún. Esta fue cuando yo fui a México. So, yo voy a tomar esta. Ya me... Ya me deja esta ahí. Yo, this is... This is some good packaging that I'm not gonna front them. Can producers talk in the back? Habla, habla. Habla lo que tú quieras. Yeah, I'll give it on the packaging. This packaging is fine. If it tastes as the packaging, I'm expecting... Ok, vamos a dar un rating a los packagings. Vamos a dar un rating a los packagings. Rating al packagings. Out of what? Out of 10. Out of 10. Out of 10. 12. 12. 12. 10? You give it a 9? Si. 8. I'm giving it... I'm gonna explain to you what I'm giving it. I am giving it a... I'm gonna give it a 9 as well. And it has nothing to do with the liquor. It has to do with the watch. Se me movil. Se me movil watch. But other than that, this packaging is fire. Ok. I gave it a 10. You give it a 12. A 12. Or over a 10. Because they catered to... Ok, you wanna drink? Cool. But we also wanna make you feel special. And they gave you a card. But fuck the card. And they gave me a watch. Sorry. Forget the card. We're also giving you a watch. So you don't have to drink our stuff. But at least you know that we gave you something. To experience. And you're part of the experience. Ok. So when people make you part of the product. And the experience. That's... Now I will say this. You have to be realistic. It's heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. It's heavy. But you can't buy with that. We have to be realistic. The whole thing gave me a 9. And it's a flow. Now. I'm gonna tell you this much. I've grabbed a lot of liquor bottles. In my life. Pause. That body. That body. That body. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. No. Like, I've been able to manage a lot of liquor bottles, right? But what I'm noticing with this bottle is that the texture that the bottle has itself. Not the bottle. I think it's the... The stickers. The stickers. Yeah. I'm gonna need to touch that. Pause. Come on, fam. I'll give it a... I'll give it a... Come on. Now I'll give it a 13. Come on. What other bottle ought to have something like that? And it's simple. Right? It's not like something out of the world. Pero tú me está entendiendo. Okay. Tengo una pregunta, negocio. Gaviota. Gaviota, tú que sabe de esta vaina. Y tú bregas mucho con... Con botella. Está chulo eso. Yeah. Yeah. It's like a handmade bottle. But... La 213. So that means that it's a... A handmade. Or hand-packed at least, no? No. It feels like... They spent time doing it. At least. Prétame. Okay, vamo lo que venimos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. El mzugín. Un Beenito Gras que decía... Danos. No, this is way better. With the agave flowers. With the agave flowers, you know what I'm mistaken. Mmm-hmm. Estos tienen un flow heavy. Tienes jarapeños, has piñas. Tienes a par de Tigres. Una vainita. ¿Entiendes? No sé por qué están volando los pescados, pero hay un pescado volando. Con ganas. Y te pone a volar. Te pone a volar. Vamos a ver donde nos llega esta vaina. Yo, and to say this, I don't know if they're going to hear this on the... o no pero si al menos tequila a la gente no manito niña niña i just no i expected Confrí apajado a una de las compas hormonas de los copas contenidos que te encontraron... Ya ¿Tienes lo que se trata? A ver... Es lo que interesa. Es lo que hay en una botella Sin embargo, estaba esperando una pina No entendí nada, pero... ¿Teesa hacer que tengo una 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 una? Oye, huele a darme un shot por. ¿Por qué? Escucha, que nos hagan llegar a la discoteca, a un parisito. I would love to get some people some shots while I DJ from this. See how people like it. ¿To Donald's Dangerous? ¿To Donald's Dangerous? Aguanta, aguanta. Aguanta. Ahí, porque se ve. Ahí, pon elante, adelante. ¿To Donald's Dangerous? ¿DDonald's Dangerous? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? I'm expecting, I'm expecting, give me, I'm expecting piña and jalapeño. Just let me know. This is what I'm expecting. Ready? Tiene un kick. 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 ¿Sabe más jalapeño que piña? Yes. I was expecting a little bit more. Pero no pierdes su esencia de tequila. He has the sweet. He has the sweet sentiment. Pero muy leve, muy leve. Yes. Pero yo entiendo por qué tequila. No pueden ponerlo dulce. No, no. I mean, that's what I'm drinking right now. I don't know if you can hear the extra people in the back that have nothing to do with the unboxing. No, you have to do it because you have taste it. Yes, it's tasty. Myself, I'm a tequila drinker, and I love a spicy margarita. You throw some tajino on a spicy margarita, and some of this, you got something. It has a little kick. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo estoy diciendo en el lado de los jalapeños. Yo creo que así tienen uno que tiene un jalapeño como más. No me entiendo, porque puede ser que tenga niveles. Me gusta. Bueno, muchas gracias como quiera por mandarnos los tequilas. Le dimos un taste a este. Yo a este por mis expectativas que yo tenía en mi cabeza. En mi taste buds. Le voy a dar un ocho. Un ocho. Still high? What are you giving, what are you giving? Give it a nine. I'll give it a nine. I'm building a nine, too. Yo le voy a dar un ocho, porque yo pensaba, yo esperaba un poquito, un poquito más de lo dulce. Y no me lo dio, pero el fuetazo del picante, como después de todo lo trago, que te dice, mira, yo pico. Ahí estoy. Un rapidito, yo pico. Yo pico. Una vainita rápida. No digas que se te queda picando ni nada. No hay nada like. Fuuu. Y me fui. That's great. Got you.